Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Todo el mundo ¡Ay, qué riega mi amor! ¡Eres el sueño de mi soledad! Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ¡ay, ay, ay, amor! Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo ¡Viene ese coro! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres el sueño de mi soledad! ¡Eres el sueño de mi soledad! Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ¡ay, ay, 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 amor! Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Viene ese coro fuerte otra vez! ¡Todo el mundo! ¡Allá atrás, viene! Ay, 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 amor, eres la tierra que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar perón Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres el sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Y olvidé de vivirlo Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos Que se llenen el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Si tu luz Va junto a mí Y se llenen el pasaporte Y se llenen el pasaporte Y se llenen el pasaporte pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho acórtame o alárgame las alas respeta solamente al corazón que aquí hay un altar donde tú vives donde nace mi canción ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste y en mí en mí hay un altar que es para ti te invito a moldear lo que anhelaste hazme a tu modo que para ti para ti nací y sueñame de vuelta a la rutina nos besimos sin hablarlo la prisa puede más que la pasión me pesa cada día los recuerdos y los ratos como dados clavan este corazón y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad y de pronto me pongo a pensar y si nos quedan y si nos quedan un poco bien y si mañana acaban nuestros días y si no te he dicho suficiente que te adoro por la vida y si nos quedan un poco bien y si no pudiera hacerte más el amor y si no llego a curarte y nadie puede amarte más que yo Tarde muere lento y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo Cómo fue que la costumbre cambió nuestra manera de querer Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar que si nos queda un poco bien Si mañana acaban nuestros días y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida y si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más del amor Solo llego a jurarte que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad qué es lo que tiene No se pinta el miedo de perderlo para siempre Que si nos queda un poco bien Si mañana acaban nuestros días y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida y si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Solo llego a jurarte que nadie puede amarte más que yo Que te adoro con la vida y si no te he dicho suficiente Que nadie puede amarte más que yo Que nadie puede amarte más que yo Que no mar se debater el sofrimiento ¿Qué nadie puede amarte más que yo Y hasta sentirse un vencedor En ese momento No es posible que en el fondo de su peito Su corazón no tenga lágrimas guardadas Para derramar sobre el vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos dedos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de afora Não é possível Que você Suporte a barra Donde o mundo se para e te observa girar Tiempo de vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar Es tiempo en espirar Pésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Si no arrebará Hace este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine acabar No termine acabar No termine acabar BESA ISTCHUCKE Pésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, sin pararte baila Más que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No me olvide jamás Un tiempo de vals que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Para ti Yo sé que soy de tu agrado No niegues sentarme en sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar quereña Como tal Las palmas son más altas Tú eres Y los cuerpos comen No quieren que yo te quiera Me refieren impedimento Y no me dejan salir Me oculta la noche Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor y pasión Por eso es que a otro No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al banal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Llega la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Tú ves que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al banal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Quiereme como abeja al banal Llega la miel de mi vida Realmente mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor y pasión Y te voy a adecir Oye, firme como te quiero a ti Llega la veja al banal Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Viva la miel de mi vida Quiereme como me gusta Quiereme como me gusta Quito y otro dejar Para que quise en elwin efe Quédame, amén, 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 amén Que te pienso, amén, no te amo, amor Quédame, que estoy viviendo en tu corazón Láme, amén, amén, amén Amén, 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 amén Quiereme, solamente una vez Nada, nada, quítame mi vida Júlame, mañana al despertar Júlame, será una joven tu vida Quiereme, solamente uno de amor Quiereme, que estoy viviendo en tu corazón Júlame, lávee a lávee, bajo el sueño Quítame, amarnos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Chega la veja el pañal Chega la veja el pañal Oh, 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 oh No aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi lodo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Quiereme, amame, machito Quiereme, amame, machito Llames la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto Tú sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en arque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad de tu honor Yo la quiero Dejado en arque a este amor Dejado en arque a este amor Dejado en arque a este amor Y en un agujero de tu corazón ¡Sonido! En un agujero de tu corazón Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si soy tu hijo De cada vez quiero A cada vez de amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si soy tu hijo Y en el agujero de tu corazón Y en el agujero de tu corazón Y en el agujero de tu corazón No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Tú que sabes de mí No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y en el agujero de tu corazón Ya ve De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti Cuando era un chiquillo Cuando era un chiquillo Que hay un grito Una mamá de noche y día Saltando una verga Verde a ti Y así En tus ojos Algo me Descubrir Las rosas de sí Que eres mía Y a tu decir Por mí Desde que me Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor Yo ya no te estoy En nuestros cielos Lo malo de la casa Así estás Tú sabes Tu sabes De amor Que lo llevo A ver Por eso Lo que tú estás En esa estrella En la conquista Nunca sabía Nunca sabía Que fuiste en mí Más enraxada Más enraxada Más enraxada Más enraxada Más enraxada Más enraxada ¿Qué es la vida? Yo no sé, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a la casa si no estás, no sabes de amor, que no te vejo, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está en nuestro cielo. ¿Qué es la vida? Yo no sé, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a la casa si no estás, no sabes de amor, que no te vejo, presiento que tú estás en nuestro cielo, no te vejo, presiento que tú estás en nuestro cielo, no te vejo, presiento que tú estás en nuestro cielo. No te vejo, presiento que tú estás en nuestro cielo, no te vejo, presiento que tú estás en nuestro cielo. No te vejo, presiento que tú estás en nuestro cielo, no te vejo, presiento que tú estás en nuestro cielo, no te vejo, presiento que tú estás en nuestro cielo. Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Te recuerdo así, dejándote admirar Te recuerdo así, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si eres soberano Te recuerdo así, jugando a enamorar Validosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar De alcanzar, frío como el viento Peligioso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar por eso No sé si te tengo, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar por eso Yo no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júbete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto oír? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué es de loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Every time I fall in love I believe it will be forever Every time that feeling dies Then I tell myself Then I tell myself I'll never Never fall in love again But I know when we're together I start all over again Every time we fall in love And you love me And you love me so completely And I am And you love me so completely And I am And you spend your nights To please me every time And I love you more ¡Suscríbete! 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 Pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer la quería ya tanto que a partir de mi lado ya sabía que él la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer. Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer. ¿Cómo te atreves a mirarme así a ser tan bella y encima sonreír? Mira, hoy serás mía por fin de mi lado. No te siento que me siento de tu piel, déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento repitiendo cuerpo, siento suerte en mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no es fe, yo no puedo más de amor. Abre los ojos, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. Abre los ojos, no te siento que me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo que ser. No te siento que me hegas sufrir, no te siento que me hegas sufrir, no te doy. No te siento que me hegas sufrir, no te doy. No te siento, deje que tu cuerpo sientas todo mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Entrégate, déjame robar tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, déjame que tu cuerpo sientas todo mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Mi amor es tu amor, frío frío, 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 frío como el agua del río, frío como agua de la fuente, tíbio, tíbio, cibio como un beso que calle. Tíbio tíbio tí blender como un beso que calle y se enciende si es que acaso le quiere. ¿Quién eres? ¡Tropeo! Tu amor despierta y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber que es una vía láctea Que ir a irme a la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Láctame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor ¡Como frío, frío, frío! Como el agua del río Como el agua de la fuente Y dime, dime, dime Como un beso que cae Y se lo siente Si es que acaso me quieres Pudieras ser un parolito y encender tu luz Tan mucho para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Latino! ¡Como frío, 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 frío! Como el agua del río Ojo caliente Como el agua de la fuente Tidio, tidio, tidio Como un beso que cae Tidio, tidio Y se lo siente Si es que acaso me quieres Frio, frío, frío Como el agua del río Como el agua del río Como el huevo de la fuente Si Dios pidió mi bien Como un beso de cariño Y se lo sientes Si es que acaso me quieres ¡República Dominicana! Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más ¡Oh, oh, 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 ah! ¡Oh, oh, 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 ah! Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más ¡Oh, oh, 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 ah! ¡Ah, oh, 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 ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más ¡Oh, oh, 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 ah! ¡Ah, oh, 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 ah! Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba En mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes, amor? Cuando me da la vida sin ti Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la sede equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la sede equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono y te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo bien que ella te da La nostalgia tiene que hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles Para iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya pínteme para choque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve mi enviador deslices Baita el para brisa La negra y mi corazón Toco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya pínteme para choque un corazón Y el nombre de ella Y el nombre de ella Ya me viajo por la carretera Noche, madrugada, ventera Y mi amor aumenta más Me tola directa y siento el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya pínteme para choque un corazón Y el nombre de ella Y el nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella El nombre de ella Viviré en tu recuerdo Como un cindyago acero De estrellitas y duendes De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando vos estás en amor Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedo en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en miedo Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar de ciervos Una frase silente La energía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Te tomo en los mares ¡Suscríbete al canal! 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 Delante de la gente no me pides, no suspires, no me llames Y aunque llames, delante de la gente soy tu amigo Oh, te digo, qué castigo, eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia Se llamen, se llamen, como se llamen, para mí han sido la gloria Eres secreto de amor, secreto de amor, eres secreto de amor Eres secreto de amor, eres secreto de amor Solo me quieres como a un amigo más Como algo de siempre, ya ves Me equivoqué, creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Vengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Me guía como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Quieras para mí Tengo todo excepto a ti Y la verdad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Veía como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Quieras para mí Quieras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Y lo me duele de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor Por tu amor Sin tu amor, yo no soy nada Por tu amor, por tu amor 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 Por tu amor, por tu amor, por tu amor 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 Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor 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 Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, solo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, solo me gusta de ti De que te vayas, déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca haya de olvidar Me gusta sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y no perdí Perdón, si te fastigo Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Y si quieres pedirte el beso Te borré el beso Te borré el beso Mas no te quito tu piel Te puedes ir a lo de este Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi atención Pero, наконец, en su corazón que me dio tanta lunes, siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio mal Pero ahora voy en cuanto y no perdí Hasta que te vaya Viviré en tus recuerdos Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Viviré Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más o no Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Si... 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 Oh... Si... Tengo un corazón Motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tomar mi oírte en tu estrella Tras el pulmón que a vosotros se quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar de coraje Pobre tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para unirnos Para ti Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Un pez Para borrar de coraje Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Patear esta locura Patear esta locura Mojado en ti Lo que seguir Oh Um Oh 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 No estoy contigo Casi mi esperanza Has alimentado mi alma Y sin pensarlo el tiempo me vuelve a mi amor ¿Qué será de mí si no las tengo? Si no estás conmigo, se busca parar el corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, que entre la nada me muero de frío Cuando te amo, si me he soltado, pierdo los sentidos No hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, quiero soñar Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensar el tiempo me robó el alejón ¿Qué será de mí si no las tengo? Si no estás conmigo, se escapa el aire en el corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Y si no estás conmigo, que entre la nada me muero de frío Cuando te amo, si me he soltado, pierdo los sentidos No hay tanto que inventar, no hay nada que fingir No hay nada que fingir Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, que entre la nada me muero de frío Cuando te amo, si me he soltado, pierdo los sentidos Tanto que inventar, no hay nada que fingir 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 Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti No hay nada que fingir 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 Sin ti Los segundos van pasando lentamente No hay hora para llegar Hasta cuando te querendo y te amando Hasta siempre, corazón quer te encontrar Vem, que nos teus brazos este amor es una canción Yo no consigo te esquecer Cada minuto há muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão para me acalmar Sem seu olhar para me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solitão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou Vem, vem, vem Vem, vem Eu não vou saber me acostumar Sin su amor para acalmar Sin su olhar para me entender Sin su cariño, amor, sin você Vem me tirar da solidão Para ser feliz, meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou, então vem Que eu conto os dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Nada me luta muito tempo sem você Sem você E nos seus braços esse amor é uma pensada Eu não consigo te esquecer Nada me luta muito tempo sem você Se você Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Nunca imaginei A vida sem você Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Nunca te he escondido Nunca te he escondido Assim como se nada Assim como se nada Acortando Eu não consigo te esquecer 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 Assim como se nada Eu não consigo te esquecer dies E você nunca te esquecer Se você Me esquecer E você Até que mudamos Eu não consigo te esquecer E prendre dois Te vas, por más que busco no encuentro razón, por más que intento no puedo olvidar. Eres como una llana que arde en el fondo de mi corazón, mi corazón. Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo, que me pierdo entre la nada, y donde quedan las palabras, y el amor que me jurabas, y tú te vas. Cuando las cosas del todo no van bien, cuando me siento vencido por caer, te necesito a mi lado. Cuando se quiebran pedazos mi alegría, y esta de cuestas treparme por la vida, te necesito a mi lado. Cuando conmigo estoy tan solo, y no encuentro otro modo de seguir. Pienso en ti, y lo demás está de más, y entonces vuelvo a comenzar. Cuando pienso en ti, y lo demás está de más, y entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Nunca imaginé la vida sin ti, en todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y adónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá. Y que di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Acortándome la vida, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo que me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras, y el amor que me jurabas, y tú te vas. Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Acortándome la vida, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo que me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras, y el amor que me jurabas, y tú te vas. Por más que busco, no encuentro razón. Por más que intento, no puedo olvidar. Eres como una llana que arde en el fondo de mi corazón. Mi corazón. Y ahora tú te vas, así como si nada. Acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo que me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras, y el amor que me jurabas. Y tú te vas, y tú te vas. Cuando las cosas del todo no van bien. Cuando me siento vencido por caer, te necesito a mi lado. Cuando conmigo estoy tan solo, y no encuentro otro modo de seguir. Cuando pienso en ti, pienso en ti, y lo demás está de más. Y entonces vuelvo a comenzar. Cuando pienso en ti, te juro gano la batalla. Cuando pienso en ti, y lo demás está de más. Y entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Cuando pienso en ti, y lo demás está de más. Te juro gano la batalla. Pienso en ti, y lo demás está de más. Entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Gracias por ver el video. 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 Gracias.